Hola a todos. Soy Tia y tengo noticias importantes. Hoy es 10 de octubre del 2024. Comencemos. La cónsul de Honduras en Florida, Jessie Tasta, informó que las últimas horas han sido extremadamente tensas en la zona de Chiampo, una de las áreas más afectadas por el huracán Milton, que ha dejado más de 3.2 millones de hogares sin electricidad y graves inundaciones en varias zonas del estado. La noche ha sido crítica, pero hemos recibido un gran apoyo de las autoridades locales, explicó Tasta, señalando que, afortunadamente, en áreas como Miami el impacto ha sido menor. Destacó que las autoridades y equipos de emergencia han actuado rápidamente, brindando atención a todos los afectados, independientemente de su estatus migratorio. No se ha pedido ningún tipo de documento, y todo el mundo ha sido atendido, subrayó la diplomática. A pesar de la magnitud del desastre, la cónsul confirmó que, por el momento, solo se han reportado daños materiales entre los hondureños en Florida. El consulado ha mantenido sus puertas abiertas, brindando apoyo y asistencia a los compatriotas que lo necesiten. Estamos en alerta constante, monitoreando la situación y tratando de ofrecer todo el apoyo posible, afirmó Tasta. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras advirtió este miércoles que las vidas de los familiares del ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre, pueden estar en peligro, por lo que hizo un llamamiento a las autoridades a que eviten un nuevo crimen. Por su compromiso, su legado y su memoria, tenemos la obligación de acompañar, velar y proteger a su familia, que hoy está en total desprotección. Es más, sus vidas pueden estar en alto grado de peligrosidad, indicó el COFADE en un comunicado leído por su coordinadora, Berta Oliva. El Congreso Nacional aprobó conceder amnistía a nivel municipal, energética y vehicular hasta el 31 de diciembre del presente año. En el caso de la amnistía municipal, consiste para el pago de intereses, multas y recargos causados por la mora que vía administrativa o judicial esté acumulada al 1 de diciembre del año 2023. Agrega que también abarca el pago de todos los impuestos municipales, tasas y contribuciones a las personas naturales o jurídicas para que puedan enterar el pago de sus obligaciones tributarias, libres de intereses por mora, multas, cargos y recargos. Una enorme bola de plasma y su campo magnético expulsado por el sol impactará a la Tierra el jueves por la mañana, lo que podría desencadenar auroras boreales, según los meteorólogos estadounidenses. El fenómeno se produce cuando el sol se aproxima o posiblemente se encuentra allí en el punto álgido de su ciclo de 11 años. Cuando la actividad es mayor, en mayo, el planeta experimentó sus tormentas geomagnéticas más potentes en dos décadas, produciendo coloridos espectáculos en los cielos nocturnos, lejos de los polos. La previsión actual es que llegue hoy por la mañana hasta el mediodía, hora del este, y quizás continúe hasta el día siguiente, dijo Xuandau, del Centro de Predicción Meteorológica Espacial de Estados Unidos, a los periodistas en una sesión informativa. Esto es todo por hoy. Regresamos mañana con otro resumen informativo. Mientras tanto, visita www.latribuna.hn para estar bien informado.